Y bueno, ¿qué tal hoy con tu amiga? ¿Cómo? La levadura. Hasta luego. Como siempre, a la suya. Oye, ¿te hace una cerveza? No puedo. Tengo el lío en casa. Venga, pues otro día. Venga. Hasta luego. Chao. Hola. Hola. ¿Cómo te llegas? ¿Qué pasa, chavales? ¿Alguien quiere una cerveza? Yo. 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 Cariño. ¿Qué? Ya hemos hablado sobre esto, ¿no? Trabajo es trabajo y casa es casa. Hay que desconectar, Raúl. No, no me mires así. Sabes que tengo razón. Es que la gente cuando sale del trabajo se olvida. No sé, está por su familia. Tiene algún hobby. Sale con sus amigos a tomar un... Anda, dame una. Toma. Y cierra la nevera. Aquí tenéis. Hechas por estas manitas. Gracias. Oye, Raúl, una pregunta. ¿Por qué ahora en todos los anuncios de cerveza se habla del lúpulo? Sí, es verdad, ¿eh? Lo que le da amargor a la cerveza. Ni idea. La cerveza ha llevado lúpulo toda la vida. No sé por qué ahora... ¿Qué dices? No todos hablan del lúpulo. Mira ese, el del tío ese con mala leche que entra en un bar con dos perros. Ese habla del lúpulo. Buenísimo ese. Y el de los pies, esos con los dedos que hacen la ola, en plan de... Ese es mítico. Yo recuerdo uno de unos sapos que era como muy surrealista. Sí. A mí me gustaba mucho uno que era en Mallorca o en Menorca. En Formetera. Sí. A mí me encanta el del hombre, el del tío ese, el que viaja por todo el mundo en un tren buscando la mejor cebada, el mejor lúpulo. Claro, pero ¿ves? Ese también habla del lúpulo. Yo creo que al final todos los anuncios exageran un poquito, ¿no? Habría que hacer uno de gente normal. ¿Qué hace cerveza sin más? ¿Eh? No. Oye, ¿y lo de cerveceros independientes? ¿Qué quiere decir? Pues que a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Pues parece que tu hijo te está diciendo que tienes que ir a cambiar el pañal. ¡Bravo, amigo!